Cien por ciento Y a seguir zapateando con tu rumbo Los tuquieres, los tuquieres Para ti mi amor Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Cómo te mueves mi amor Hoy mi corazón late más fuerte mi amor Al verte bailar hermosa el ritmo del salay Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor Zapatito, zapateadito vamos a bailar Mueve que mueve tus poñeritas Es así como se debe bailar Con cien por ciento salay Zapatito, zapateadito vamos a bailar Mueve que mueve tus poñeritas Y es así como se debe bailar Con cien por ciento salay Chicas muevan Eso sí, eso sí, así, así, así mi amor Cien por ciento salay Cien por ciento salay Eso ¡Eso! ¡So! ¡Zapatito, zapatito, zapatietito! Hoy mi corazón late más fuerte mi amor Al verte bailar hermoso el ritmo del salai Que dulce te ves al mismo tiempo tan sensual Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor Que dulce te ves al mismo tiempo tan sensual Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor Zapatradito vamos a bailar, mueve que mueve tus poñaritas Y es así como se debe bailar con cien por ciento salai Zapatradito vamos a bailar, mueve que mueve tus poñaritas Y es así como se debe bailar con cien por ciento salai Zapatradito vamos a bailar, mueve que mueve tus poñaritas Y es así como se debe bailar con cien por ciento salai Zapatradito vamos a bailar, mueve que mueve tus poñaritas Y es así como se debe bailar con cien por ciento salai Zapatradito vamos a bailar, mueve que mueve tus poñaritas Y es así como se debe bailar con cien por ciento salai Corte Corte Corte